Música 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 Es un gusto para mi estar y más en estas condiciones que nos toca vivir Es un lujo poder hacer conciertos De hecho este es de los primeros que hacemos esta temporada Y estéis todos ahí bien separados Y que esto así es como se puede hacer que funcione Y agradecer al ayuntamiento también pues por por hoy invitarme a mi pueblo, este es el mío, Castelnovo, y es un gusto presentaros las canciones que hago. Este tema que he tocado al principio se llama Paso a Paso, que es una forma de caminar, como se llegan los días. Y te voy a presentar el segundo tema, que no es mío, es una versión de un guitarrista americano que se llama Chuck Love, que falleció recientemente, y se llama Fears of Diamonds. Y quisiera contaros un poco sobre este tema, porque Fears of Diamonds es una leyenda americana que fue escrita hace una rada, igual no fue verdad, o sea, no fue realidad, pero tiene una gran verdad. Que hablaba de que un granjero se compró una granja en África buscando diamantes y no encontró diamantes en mucho tiempo, en años, y al final la malvendió a otro granjero, que este, pues sí que obtuvo la felicidad ahí, ¿no? Y entonces, años después invitó al primer granjero, le dijo, ven y verás lo que he hecho con la finca que me viniste. Y dice, ¿pero has encontrado diamantes? Y dice, sí, encontré agua, el agua me dio que pudiera vivir, casarme, tener hijos, y mis diamantes son estos, ¿no? Que a veces estamos buscando diamantes y no los vemos si los tenemos delante, ¿no? Entonces, pues, es toda la canción que la quiero dedicar esta noche para que se le quiera. Es que no tenemos diamantes en la cifra la otra ojo, carando mi lejos. Es un chido de placer. Muchas gracias. Ah, vale. Quiero aprovechar. Gracias. Gracias. ¡Milio! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. El siguiente tema, este sí que lo he compuesto yo, es una nana, que se me ocurrió un día, tendría mucho sueño y compuse algo así, que era como una nana, cambia un poco, y esto se llama Paciencia la mía, y se ha dedicado a la gente que ha tenido paciencia con nosotros, que han tenido siempre paciencia a través de nuestros padres, y esto, esta noche se la quiero dedicar a mi amigo Antonio Lara, que ya de crío me llevaba a tomar una orquesta con él, y tuvo mucha paciencia, seguro, conmigo, y a José Vicente Catalá, que también me enseñó muchas cosas, del saxofón y de la vida también, y entonces, pues, Paciencia la mía, así que también nos la dedico a, bueno, seguro que algunos mayores lo habéis visto de pequeño correr por y hacer, no sé, persiguiendo gatos o haciendo entrastadas, pues este tema, Paciencia la mía para el pueblo de usted. Paciencia la mía 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 ¡Gracias! 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 Aquí hay un bus que se titula Alabama y es un sitio que... bueno, sí sé dónde está porque tengo un mapa pero nunca he estado. Y se me confuso a un amigo que tenía un grupo que se llama Alabama y resulta que nunca había ido, porque se había pensado. Logramos hacer un blues aquí que se llama Alabama y con este blues, esto es una música, pues, que también aprovecho para reivindicar todas las vidas importan, ¿no? porque está claro que tenemos que dar cuenta de nosotros aquí en este pueblo no hace falta seguramente pero en el mundo es un mensaje que podemos extender entre el mundo todas las vidas, las negras también importan, porque tenemos muchos amigos de distintas etnias y la cual mejor, ahí va con nosotros Alabama Música 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 no graba un disco con la ambición de tener éxito, a veces que tener éxito es una palabra muy confusa tener éxito es vender mucho no, yo creo que mi éxito es conocer a quien le vende el disco eso para mi es un éxito y eso me lo puedo decir entonces pues que si queréis comprar un disco, compráis varias cosas primero es un regalo para vosotros si ya lo tenéis podéis comprar otro para regalarlo tengo también también me sé de otra que dice si te gusta puedes comprarte otro o sea, si te gusta se lo regalas a un amigo y si no te gusta, un enemigo también pero que cuando compréis un disco también compréis la posibilidad de que los artistas grabemos otro porque así se convierte el arte sostenible y yo haría comprado intercampeando como el mismo Antonio, que es el intercambio cultural importante y este también reseñar lo que aquí pues fijaros en la cultura lo que hace en un pueblo como el mío como el mío que es el nuestro la banda de música donde todos hemos aprendido música, verdad? estos actos que a mi me llenan mucho tenemos escritores, que nosotros seguro que no voy a decir todos porque me jade seguro que alguien que no conozco porque no me acuerdo ahora mismo pero escribimos libros componemos música hacemos conciertos aprendemos todo tipo y esto, como dice en Chanchalama así que como en Chanchalama voy a tocar algo con vosotros yo solo con la flauta a ver si me entrego a ver si me conocéis algo aplausos 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 bueno pues voy a hablaros un poco aquí está José José Vicente y ahora es un musicazo y os voy a decir pues acaso un día estéis en casa y sin querer lo escucháis él compone mucha música para los documentales de la 2 esos que componen animalitos que nos pillan la siesta puede ser yo lo habría escuchado si no durmiera la siesta la habría escuchado muchas veces pero según los que usáis que siempre está ya un gran guitarista en la compositor vamos allí y 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